Este poema se llama Olor a ti. Ven, acércate despacio, así como las flores toman su tiempo para perseguir al sol. Aprisioname con un abrazo y permíteme enraizarme en tu embriagante aroma, sin esencias o perfumes, sin adornos ni excusas, donde tu jabón conspira y quiere descubrir cómo imponerse y derrocarte. La biología y química de nuestros cuerpos y cerebros se fusionan para ponernos una trampa del deseo perdido y necesidad adquirida, obedeciendo a los más bajos instintos, los que anteceden la palabra y subordinan la voluntad, obedeciendo al primitivo olfato. Ni las más exóticas lociones o sinergias elaboradas pueden cambiar mi preferencia. Mi aroma favorito es y siempre será ese olor a ti.